Minuto de noticias. Ucrania, condena la cadena perpetua al primer soldado ruso acusado de crímenes de guerra. Abuso sexual, Telma Fardín denunciará ante la ONU las demoras del juicio en Brasil contra Juan D'Artés. Boca campeón, recibimos palos, pero volvimos a tapar bocas, afirmó el goleador Darío Pipa Benedetto. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.